Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis fenomenal, bienvenidos y bienvenidas a mi canal para que no me conozca. Yo soy Elena, si todavía no estás suscrito te invito a que lo hagas pinchando el botoncito de aquí abajo. Es como este, pero está justo debajo y que actives la campanita para no perderte las notificaciones de ninguno de mis vídeos. Bueno, como podéis ver por el título del vídeo, os traigo una review sobre unos productos de Aliexpress de la tienda Emanco. Son cinco cositas que me ha mandado la tienda para que yo os hable de ellas y comparta con vosotros. Y además vais a tener un cupón descuento que lo tendréis aquí abajo en la cajita de información y estará explicado cómo funciona y durante cuánto tiempo lo tenéis disponible, aunque creo que van a ser tres días desde que suba el vídeo. No estoy segura, pero bueno, no obstante, leed en la cajita de información porque ahí os dejo el cupón y os explico cómo funciona. Así que nada, si os interesa el vídeo, quedaos a verlo. Bueno, Emanco es una tienda rusa de Aliexpress que, bueno, es una marca que tiene variadas tiendas y es fundamentalmente accesorios, aunque también venden más cosas. Entonces a mí me dejaron elegir cinco cosas y pues nada, las voy a enseñar ahora una por una. Viene todo en sus cajitas, como esta, ¿vale? Que son súper monas y me parece que es que la presentación está hiper cuidada. Entonces, bueno, lo primero que viene, como veis viene súper bien embalado. Y lo primero que os enseño es un anillo. Es este anillo. Ahí lo veis. Y pues nada, es así metálico. Se puede ajustar, ¿vale? Por aquí se puede apretar más o menos. Yo le he cerrado un poquito porque tengo el dedo muy pequeño. Y no sé, me pareció muy original con el diamantito y luego los triangulitos y la bolita esta dorada colgando. Me pareció muy chulo. Lo siguiente que os enseño es esta que casi es mi favorita, diría. Todo viene súper bien embalado, ¿vale? Y es este brazalete tan precioso. Viene súper bien aquí con su... Una especie de esponjita. Y el brazalete es este tan bonito. Me parece preciosísimo. Creo que es súper elegante. Que tiene una combinación de colores preciosa y muy ponible. Así que nada, muy recomendable. Ya os digo, esto creo que es de mi favorito del pedido. Lo siguiente que os enseño son unos pendientes. Que estos me parecen hiper originales. Por un lado traen el tucán este, ¿vale? A ver cómo lo cojo. Aquí lo veis. Este es uno de los pendientes. Y el otro es que son distintos, ¿vale? Es este de aquí. Con un cuadradito, una cruz y un aplique. Y lo que me gusta de estos es que vienen con varios cierres, ¿vale? Para que tú elijas el cierre que quieres. Puedes elegir estos así de silicona más chiquitos. Así también chiquitito, pero en dorado. Y también puedes elegir estos de silicona más grandes. Así que no sé, estos me han parecido súper originales. De hecho, fue lo primero que elegí de la página. Se me fueron la vista completamente a estos. Sobre todo por el tucán. Y porque, bueno, son distintos, ¿vale? Seguimos con más pendientes. Son estos tan bonitos de aquí. Me parecen preciosos. Eso sí, son grandísimos. Pero me parecen muy bonitos. Eso sí, no pesan mucho, ¿vale? Ahí podéis ver. Son bastante grandes, pero bueno. Pues para una celebración así especial y eso, pues creo que están bien. Y ya con este pendiente vas vestida completamente. Estos también vienen con dos tipos de broche. En este caso son los dos de silicona. Uno más anchito y los típicos así chiquitines. De este modelo venían en muchos más colores. O sea, lo podéis elegir en más colores. Son en tonos como rosados. Pero había más colores. Y lo último que os enseño es esta caja. Que trae un súper collar. Que es precioso. Bueno, a mí me lo parece. Es este collar. Este es el collar con estas florecitas a lo largo de todo el collar. Bueno, ahí lo veis. Es súper largo. Es de lazo. O sea, que se podría acortar incluso hasta aquí, ¿vale? Y nada de eso. Que me parece que la calidad de los productos está súper bien. Es verdad que no es de la bisutería más barata de Aliexpress. Pero bueno, creo que la calidad está bastante bien. Y como os digo, vais a tener un código de descuento. Así que aprovechadlo si os interesa algo. Entrad en la web porque tienen cantidad de cosas. De todos los modelos. De todos los gustos. De todos los estilos. Así que de verdad merece mucho la pena. Y nada, chicos y chicas. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que os haya parecido interesante. Si ha sido así, deditos para arriba. No olvidéis suscribiros a mi canal. Y recordad que podéis seguirme por todas mis redes sociales. Tanto Instagram, como Snapchat, como Facebook. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito. Chao. Chao. Chao.